1.25 minutos de la tarde, regresamos con más noticias Caracol del Día. Hoy se presentó un nuevo caso de abuso sexual en Transmilenio. Catalina Gómez, ¿qué fue lo que pasó, Catalina? ¿Y qué dijo la víctima? Mabel, buenas tardes. La víctima se llama Alexandra Parra. Ella decidió dar la cara a los medios de comunicación para contarnos lo que le pasó. Ella tomó un Transmilenio en la estación de Uzbe y se dirigía hasta el centro de la ciudad y contó que durante varios minutos fue acosada por este hombre. Incluso el Transmilenio en el que iba se varó. Tuvieron que esperar 15 minutos a que enviaran otro articulado y asimismo el hombre la siguió hasta este nuevo bus. Ella puso la denuncia, el hombre fue capturado en la estación Jiménez y ese fue el relato que nos entregó. Volví a mirar y él tenía su cremallera abajo y ya tenía la mano pues puestas en mi bolso y tenía, o sea, ya me di cuenta que mi cremallera estaba en la mitad y él ya va a cogerme las partes íntimas, ya ahí fue cuando armé el alboroto y empecé a insultarlo, me quité de ahí y un señor me dijo que si llamara a la policía y yo le dije que sí, pues que llamara a la policía. Llegamos al portal, a la estación de la Jiménez, me bajé, a una señora me dijo, si no te bajas, él se va a ir. Él se bajó, pasó por el lado mío como si nada hubiera pasado. De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, el hombre acá sigue en un proceso de judicialización, se espera que para ya la noche se tenga un resultado de esto. También aseguraron que, de acuerdo con la perfilación que se han hecho de estos abusos, aseguran que estos victimarios prefieren las rutas largas en los sistemas masivos de transporte para agredir a sus víctimas. Desde la URI, de Puente Aranda, Catalina Gómez, Noticias Caracol.